Puse a filmar 50, saca una, otra, otra Puse a filmar Ah Mirá Hasta es impresionante Mirá, toca el vidrio Calor Toca en el vidrio el calor que hace Ah, la miércoles Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ah Sí, porque tiene un cambio de temperatura El vidrio ¿Cómo se me ha visto el vidrio? ¿Sintieron el calor de...? Ay, sí, el calor Yo a casa, ¿cómo? Yo adelanto también Todo por el mismo precio No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!